respetuosa, de respetar las decisiones judiciales en este caso, inicialmente nosotros como club nos adherimos a la decisión tomada en un congreso, en ese tiempo creo que no éramos ni dirigentes nuestros nosotros no estábamos asumiendo nuestra gestión en Barcelona, era la otra directiva en un congreso ordinario se refirió, se delegó a la federación que lleva adelante este concurso se firmó un convenio en el cual hemos recibido recursos tanto del 30% como del mes de febrero y en ese aspecto nos ha ido cumpliendo, ahora con esta medida judicial se tira abajo esa decisión ese convenio aparentemente, presuntamente, y ahora hay que ver la decisión final de parte de la federación si nos preocupa, obviamente nos preocupa, nos estamos muy atentos, habíamos conversado con los presidentes los clubes están muy atentos, tenemos una reunión pendiente, la semana pasada nos reunimos todos los presidentes de los clubes, creo que fue mi delegado vicepresidente financiero en la cual estamos inmersos en ya formalizar la liga profesional, en caminar que tiene que ser algo que sume los derechos de televisión, pero la visión nuestra es también fortalecer el fútbol ecuatoriano, pero si nos preocupa, honestamente, la situación en la que estamos viviendo con relación a estos derechos de televisión, que ha sido muy cuestionado, muy hablado en estas últimas semanas y aspiramos que se tome una decisión para hablar y que se haya beneficiado el fútbol ecuatoriano el fútbol ecuatoriano el fútbol ecuatoriano